La planta de autos Kia en México, rodeada de 26 edificios de sus proveedores, hace gala del modelo empresarial de Corea del Sur, denominado Chaebol o conglomerado empresarial. Inaugurado oficialmente en septiembre de 2016 en el poblado de Pesquería en Nuevo León, la armadora y 12 de sus principales proveedores hicieron una inversión de 3 mil millones de dólares para alcanzar una producción de 100 mil autos en el 2016, pero con proyecciones de llegar a 300 mil unidades en 2017. Con el apoyo de la empresa alemana Siemens, pionera en la creación de nuevas tecnologías y soluciones para la fabricación de automóviles, la planta surcoreana en México cuenta con toda la tecnología de distribución de energía y automatización de la producción, lo que le permite armar distintos modelos de autos en distintos colores en una sola línea de armado. La empresa apuesta a conquistar en cinco años el 5% de la participación del mercado en México. Chaebol significa asociación de negocios y es así como tradicionalmente se conoce a los grandes grupos empresariales surcoreanos. Los cinco Chaebol más grandes de Corea del Sur son Samsung, Hyundai, Daiwo, LG y SK. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.